Los chicos del Julio siempre hay un grupo realmente grande que de alguna u otra forma practican esqueta en cualquier lugar, en las calles, en los parques, en los parqueos. Hacerse yo un día, que pudiéramos brindarle la oportunidad a todos los chicos, hacer lo que les gusta, dejar a los skate cois fuera, no hubiera tenido mucho sentido, entonces hicimos contacto con Lalo de la Garpa, un muchacho que trabajaba en skate Costa Rica, que siempre nos apoyó un montón, entonces los hijos nos apoyaban, entonces se empezó aquí en la mañana, en la mañana vieron varios skaters profesionales que estuvieron como demostrando algunos trucos y demás, y ya luego las rampas estuvieron ahí para quien quisiera saber eso. Y es exactamente lo que buscamos en Cien en un Día, es básicamente que pasen cosas como estas, por ahí se le ha asignado un lugar a los muchachos, que era como este planché para que practicaran los skate, pero ellos van un poco más allá, incluso, y toman parte del pasillo, y por un rato ya no se convierte en el mismo pasillo de las aulas, ya no es el aula de matemática, sino que es un pasillo donde se está practicando skate, y eso cambia un montón la sensación que tienen las personas del espacio, lo hicimos en la ciudad, ahorita lo hacemos en el colegio, y se da de manera muy natural. ¿Verdad?